Escucha, la cumbia campeona por cuatro segundos morales Ahora Que ninguna chica se quede sin malar cabros y caballeros El tema que se llama y se titula, la cumbia campeona Y que baile la cabina, ahora Vale la pena comprar los temas Venga el sabor, luna y sol Sonillos sin hogar, la mejor Organización, ahí está para el Harry Tarell y Carri, Tarell de Chocos Manos Todos sus tres mil Ahí se ve ya, toda la banda Hermanos Morales Para Wendy y para Norelli Son Andrés Cosma Para su jefe Ese es Sergio y para Fátima Toda la banda Hoy presente, ganamos los saludos DJ Danto nos acompaña hoy Y su chica que nos acompaña Para DJ Danto y toda la banda Catrachos de corazón Hoy presente Sonido a Uranos De los hermanos Morales Para discos de Jefe Para los más tóxicos de los humanos Hoy presente hermano Morales Mil gracias Pega el sabor Pega el sabor Pega el sabor Todo la banda presente Buenas noches Para el pollo, para el oro y para el negro Los conichas la bella Hoy presente Haciendo y retumbando salud la frontera Para el fecho subido Caliruma Caramanes Sosa Ahora Seguido a Uranos De los hermanos Morales Por cancha la presencia De los hermanos Morales Tres aniversarios Para toda la frontera Manía Mérida Hoy presente Pega el sabor Súbele Súbele Para el padrote Toda la familia Martínez Para mis madrines Para Estrellita Y para Cari San Lucas Alçala Presente Ahora Y esto de llamo Vamos a esos eventos Me cae de mares Se llama y se titula La cumbia campeona Allá Como dicen Para todos los chamacos San Lucas Alçala Su aniversario 12 Y de diciembre Pega el sabor 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 Sonido a Uranos De los hermanos Morales Doce aniversarios Sonido a Gunnison Y toda la bala Para Ricos El Jepi Para Connie Las chicas Los de los bonitos San Pedrito Y Juan Y Zizalpa ¡Eh! ¡Ajá! Uranos Yo sigo en la mano La música Toda mi gana De Tesquita la Bella La bala De San Mateo Solco La bala De San Andrés Galva Hoy presente Pulvita la Bella Y Tlaxcalita la Bella ¡Ajá! 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 Para mi tía Betty Para Melody Hasta ahí nada más Ambas y compañeros continuamos Continuamos esta noche Como música para ustedes Continuamos